¿Me podría decir cuáles son sus puntos débiles? Solo hago 7 kicks Pues, o sea, yo lo hago así en la puntita Mira, tienes que ponerte ensa la mano ¡A la bestia! Me partí algo ¡Ah, Santi! ¡No me miren! SD, espacio, SD, espacio, SD, espacio ¡No! ¡Casi me cayó! ¡Eh, llegó otro! ¿Qué pasó ahí? ¡No, Santi! Tiene demasiado tiempo que no dejo una meta grande de likes Así es que, 5000 likes y entrenaré a otro suscriptor random de Twitch El día de hoy les traigo un video resumido de un directo, chicos, que hice por Twitch En el que entreno a un suscriptor Y la verdad es que está interesante Al menos para mí creo que doy demasiados consejos Y a muchos de ustedes les puede interesar y gustar También recordarles que estamos en el servidor de LikedMC grabando este video, chicos Les agradezco al staff porque también me ayudaron en hacer más fácil este video El otro día, chicos, estaba yo tranquilamente caminando por Minecraft Con suscriptores, jugando, paseando Y se me ocurrió la grandiosa idea, chicos De que posiblemente yo pueda hacer unas clases privadas a suscriptores Los pueda ayudar Y todas estas personas que vienen detrás mío Puedan rescatar de sus dudas que tengan A la hora de hacer PvP O de jugar Skywars Entonces, chicos, se me ocurrió la grandiosa idea De entrenarlos uno por uno Individualmente, en llamada Pero únicamente va a ser a la gente que yo Le tenga como que una confianza Y normalmente a la que le tengo confianza Es a los suscriptores que son de Twitch Así es que, chicos, vamos a ver Qué tan pros, qué tan noobs Qué tan buenos o malos jugadores son Y en qué yo les puedo ayudar O ellos en qué me pueden ayudar a mí En mejorar el Minecraft Así es que, preparados o no Pues empecemos Chavales, voy a abrir Discord Y vamos a hacer llamada Hola Hola, Santi Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi voz sexy Extremadamente sexy, Santi ¿De dónde eres, Santi? De México ¿A poco? Sí, pero soy colombiano, wecho Pero es que mi mamá pensó Que acá iba a tener buena vida Bueno, Santi El día de hoy Quiero, digamos que Entre comillas Entrenarlo Pero, pues, para entrenarlo Necesito saber Cuáles son sus puntos débiles ¿Me podría decir Cuáles son sus puntos débiles? Solo hago 7 clics Solo hace 7 clics por segundo Ok 8 8 clics por segundo Ok Entonces, vamos a mejorar Los clics por segundo Con Santi También tenía que viajar a Brasil Se me pegaba El acento portugués Y ahí era el F ¿Me puedes mandar un saludo en portugués A todo el chat? Pues no No hay de qué hablar No, casi no sé Solo sé cómo decir gracias ¡A la bestia! ¡Qué susto! Me metió con un... ¡Ah, es verdad! Aquí estás Hola Bueno Vamos a hacer algo, Santi Necesitamos practicar entonces Tus clics por segundo Lo que quiero que tú hagas Es jitter click No sé si sepas hacerlo Si no sabes Te enseño ahorita Entonces, ¿no hay ningún problema Si prendes un poquito la cámara? No Pero se vería muy oscuro Espero un momentito Ojo, ala No, no, no Re famoso el Santi Pues, o sea Yo lo hago Así en la puntita Pero no es mucho O sea, no O sea, solo llego a Por ahí dale 8 O sea, con este lo presiono Lo más rápido que puedo Hasta me llega a temblar el dedo Yo te recomiendo Que hagas el click Más, ¿cómo se llama? Más hacia la parte de abajo O sea, más hacia el centro del mouse ¿Cómo así? Ajá Lo más para abajo que puedas O sea, en realidad Del brazo es lo que lo tienes que hacer Tensó a la bestia Mira, lo que tienes que hacer Es simple La mano la tienes que poner tensa Haz de cuenta Que estás haciendo mucha fuerza Que estás cargando algo Mira, tienes que poner tensa la mano Y poner el click aquí Y ya de aquí Haces clicks Miras clicks en tu Minecraft Y dime cuántos clicks llegas a hacer A la bestia Me partí algo ¿Cuántos? Qué feliz estoy Es que a lo mejor lo que tú haces es cliquear No tienes que cliquear O sea, tienes nada más que poner encima el brazo Mientras está temblando Y como está temblando Lo que tiembla Hace que cliques mucho Bueno, dale Santi Entonces Mira, más o menos quiero que tú Intentes hacerme jitter click Así como te enseñé Jitter click, jitter click, jitter click Pero al mismo tiempo tiene Tu aim Tu mira Tiene que estar en mí Practícalo conmigo Mira, te voy a jugar yo un poquito mal A modo de que lo puedas hacer, ¿va? Dale Come manzana Siempre tienes que comer primero manzana Para tener dos corazones extras Y peleamos ¿A manita o a espada? Mira, tú pégame con la espada Y yo con la manita, ¿va? Para que dure más, por así decir Tú pégame con jitter click Hazme jitter click Esto viene bien pesado Dale, dale, dale Ah, mira Pero mínimo ya me pegas todos los hits O sea, una persona que empieza a hacer jitter click Le cuesta mucho trabajo Porque empieza Pues Con mucho trabajo ¡Eh, llegó otro! ¿Qué pasó ahí? ¡No, Santi! No, Santi Ya te dejaste Tú me dijiste que parara Fue buena, a ver Me murió nuestro queso Tengo mío Yo igual, Santi What the fuck Dale, 3, 2, 1 Dele, Santi Tan, 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 tan No, Santi También A veces sí convienen los críticos, ¿eh? Demasiado conviene ¡No, voy a morir! Me acuerdo que la primera vez que peleé contigo De a un No, me chingaste No sabía No, no intentaba nada O sea, ahora sí que te oigo tu voz tan sexy Ajá A lo mejor eso es lo que te inspira, ¿no? Mi voz Sí Tengo una pregunta Dime, dime, dime ¿Tú con qué usas el F5? Con la F Ajá ¿Y con cuál corres? Eso es una técnica Eso sí que no lo sé Yo corro con el shift Y shifteo con el control Yo al revés Corro con control Y shifteo con shift Bueno ¿Pero cuál es más fácil? Yo creo que el tuyo es más fácil, ¿no? Porque el mío Pues si tienes el dedo chueco como yo, sí Dale, Santi Pues Pele, guacho Ay, qué asqueros Gáñeme, Santi Humíllame Humíllame en frente de mis suscriptores Humíllame Mira Cuando vea la oportunidad de gelea, eh, Santi Tienes que gelea No 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 tengo No tengo Déjame en paz Ya no tengo yo, este, flechas, eh Ni hablar de mí Dale, Santi No ¿Cómo? Dos corazones y medio tenía, eh Güey Pero me va a matar, Santi ¿Algún otro consejo que quiera, Santi? El lime El lime Es algo que se me dificulta mucho Ajá Con la manita Es que tienes que tener la sensibilidad muy baja Te tienes que acostumbrar poco a poco Entre más la bajes Mira, ahorita no sé cuánto la tengas Dime cuánto la tienes en Minecraft 100 de sensibilidad a la vez 100 Bájala a 90 80 A ver, 80 O a 80, a ver si te acomodas en 80 Poco a poco vela bajando Yo la tengo en 35 Ah, otra cosa ¿Tu mouse es gamer? No De hecho es súper duro Súper, súper duro Ok ¿Conoces lo que significan los DPI? Creo que... Son del otro botón, ¿no? Ajá Es el botón que tiene tu mouse Para cambiar de sensibilidad Porque una cosa es la sensibilidad de Minecraft No, no tiene Y otra cosa es la sensibilidad del mouse Bueno No tiene, güey Con la manita Con la manita Con la manita No Muerto ¿Y me enseñan a hacer Brizzly Bleach? Claro A ver, esperamos quedar al final O suscriptores Si nos ven, si están jugando con nosotros No nos maten, please Estoy viendo un potato Estoy viendo guacho Acá hay empuje Por ejemplo, en unos que yo juego No me aparece con empuje ¿Te gusta el empuje? Pues sí, me gusta madrear ¿Qué skin tienes tú? Ya ni me acuerdo, Santi No sé Es que a mí me parece un quesillo Un quesillo Así con manitas de Dragon Ball Ah, ya te vi Ya te vi Ah, eres Steve No soy Steve, güey Sí, yo te veo como Steve Mira, ya te dieron cosas, Santi Ya la gente te ama La gente te quiere Que amables, señores No se peguen Sean buenos Va, a ver, chicos ¿Podrían hacerse atrás Para enseñarle a Santi Cómo hacer un buen puente? Oye, Santi ¿Por qué eras tan ratito Y me pedías a cada rato llamadas? Porque yo te amo, guacho Besitos No, es porque me gusta Como juegas y así Me gustaría conocerte Es la primera vez que hablo con alguien O sea, nunca en tu vida Habías hablado con alguien No, o sea, solo con No, casi no he tenido amigo Siendo sincero Ah ¿Puedo ser tu amigo? Claro que sí Besito, besito Eres mi mejor amigo, Santi ¿Lo sabías? Sí Oye, Rafita No, Rafa no Me da asco ese güey Ya te la mandé, creo Ah, mira Ah Tremende skin Se cargaba el pibe Y tengo una carita Sí, y tengo unas chanclas de popó ¿Chanclas de popó? Recientemente se me murió mi perrito Ah Pero ya se me pasó Y me van a comprar otro Por eso a veces no veo tus steams Me pongo a chillar Y yo leo que esta instantación Es mi mejor amigo Es muy sencillo de hacer Tres teclas presiónalas al mismo tiempo Enséñame hacia dónde haces puente ¿Hacia acá o hacia acá? Si me caigo es tu culpa Súbete aquí en esta madera Lo haga así Pero es que por ahí Ah, no me caí Little Rainbow Team Oh, el guantito está conmigo Ay, disculpa No hagas puente Solamente quería ver Hacia dónde lo haces tú ¿Así lo haces tú? Al frente Sí, agachadito Hacia, ok Hacia la derecha Mira Son tres teclas muy sencillas de presionar SD y espacio Al mismo tiempo las tres Ni una antes que otra SD Y con el clic derecho Tienes que hacer muchos clics Espacio SD, espacio SD, espacio SD, espacio SD, espacio Ah, así como si fuera un ritmo Ajá Pero las tres teclas al mismo tiempo, eh No tengas miedo Confíenme en Santi Pero primero cliquea ¡No! Casi me cayó ¿Quién me tiró? Te caíste tú solo Eh, chicos, por favor Denos nuestro espacio Ah, Santi Ajá Ay, no me miren SD y espacio Cliquea primero Ah, ya entendí ¿Qué tú qué? Hijo de suma ¿Ya entendiste o no? Yo lo hago frente así No, pero es que mira Es así Mira, o sea, mira Te enseño Yo lo hago recto O sea, mirando hacia allá Hacia allá Ah, no Yo lo hago de lado Por eso Pero es que son tres teclas Santi, tú estás presionando más Porque te estás yendo chueco Ya entendí Tienes que cliquear mucho Poner bloques Y al mismo tiempo SD y espacio Santi Ninguno tiene que ser antes que el otro Los tres al mismo tiempo Mira, dale un manotazo a todo el teclado Ay, no, se rompió Oye, espera Se me Me petó el Minecraft ¿Qué? A mi tanguita Salte Eh, no sé qué pasó con mi ¿Qué pedo? Espera, espera, espera No sé qué hice No me funciona la mitad de teclas What the fuck Ah, a ver Le di otra madre Ay, pobrecita No Hola, amigos What the fuck Me escuchan Me escuchan ¿Vieron eso? Le di un madrazo a mi teclado Y se apagó la computadora Se apagó Literal Se apagó Aparecía aquí enfrente Apagando No sé si lo alcanzaron a ver ustedes What the fuck Pobre Santi